Por la novena fecha del Paulistao, Santos fue local en el estadio Topaca en Bú, recibiendo a Aguasanta. El equipo del Peixe que venía a derrotar a Corinthians, de dejarlo sin invicto, chocando contra un Aguasanta que hacía tres partidos que no ganaba, venía de dos derrotas y un empate. Y acá el palo es el que evita el primer grito de gol del cuadro local, el que intentaba era Gabriel, el poste que devolvía esa pelota. Veraldo que remataba Gustavo Enrique, que atajaba, iba a tener la oportunidad aquí el cuadro local. Le llegaba Longuini, buscó desde el piso hacer el centro al medio y Elisa Bia en contra. Es el que pone el primer gol del enfrentamiento. Ganaba así el equipo de Dorival Junior, lo vemos desde otro ángulo, como buscaba el centro hacia el medio. Rafael Longuini, la pelota se desvía en uno de los zagueros, en el segundo zaguero del cuadro de Aguasanta. Que acá veía cómo llegaba Longuini, muy buena respuesta de Richard. Hoy arquero titular en lugar de Roberto, quien habitualmente ocupa esa posición bajo los tres palos. El disparo era de Serginio. Otra reacción del arquero que acá se queda con el intento de Gustavo Enrique cuando se jugaba el primer minuto adicionado a los 45 reglamentarios del primer periodo. En el rebote, Lucas Verísimo que metía la pierna, eso generaba el enojo de Francisco Alex. Y acá en el minuto, fíjense, 57 del partido por segunda amonestación, Andrés Rocha se va a las duchas. El árbitro entiende que esa infracción que había cometido era merecedora de la varilla. Y le muestra la segunda tarjeta de amonestación y por ende la roja. Paulinho que ya estaba en la cancha, saca ese remate que dan los dos palos. Esto es muy poco frecuente en el fútbol. Ver que una pelota da en los dos postes es realmente extraño. Bueno, no, como pudieron ver, en ningún momento ingresó. Acá Paulinho que engancha, le dice a Oliveira, hágalo usted. Y Ricardo Oliveira que patea suave y responde muy bien el arquero Richard enviando la pelota al tiro de esquina. E iba a tener una oportunidad más en los pies de Ronaldo Méndez. En realidad en el pie izquierdo de Ronaldo Méndez de tiro libre el equipo de Dorival. La pelota quedaba en el techo del arco y se iba. Parece escaso el marcador. Mereció mucho más. En cuanto a goles el peye. De todas maneras se llevó las tres unidades. Ha ganado Santos por la mínima. 1 a 0 frente a Guasanta.